Este es un breve informativo de su noticiero TDS. Desde nuestro estudio central agradecemos a San Miguel, La Unión y Morazán, así como también a las ciudades de la zona occidental por sus reportes. Los homicidios han venido a la baja en los últimos cinco meses, de acuerdo con el director de Medicina Legal, José Miguel Fortín, que dio una conferencia de prensa para actualizar cifras de muertes violentas en El Salvador según los números de la institución que representa. Si la baja de homicidios se mantiene en este mes, se puede hablar de una tendencia del descanso en seis meses, aseguró Fortín. En mayo hubo 400 homicidios, en junio 378, para julio la cifra fue de 351. En agosto, 351. Para septiembre se registraron 333 y octubre finaliza con 295 homicidios, manifestó. Sin embargo, como forenses no pueden indicar el motivo de la tendencia registrada. Cuscatlán fue el departamento con mayor tasa de homicidios en el mes pasado y Morazán fue el del menor tasa. Este fue un breve informativo de su noticiero TDS. Siga con nuestra programación regular.